¡Gracias! 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 Escúchame... Delante de nosotros tenemos este abuelito... ...y nuestra madre se llama... ...salud de los enfermos... ...porque la Virgen le den mucho... ...allitos más con nosotros... ...porque los cuide los potres a ellos... ...un curso aliviado para ellas... Tenemos aquí con nosotros un abuelito que va a hacer la llamada, ¿vale? Como he dicho, porque el señor los proteja a ellos y la virgen. Pulsa de livia para ellos. Pulsa de salud para ellos. Todo por gobelín. Muy despacio, muy despacio. ¡Esto es! Un poquito más hacia adelante. Un poco, un poco paso atrás. Un poco, un poco paso atrás. Un poquito más abajo de él. ¿Qué hay que tomar? Digamos, chico. Un poquito poco. Trato atrás. ¡Uno, tampoco paso atrás para él! ¡Que se haga el término, compañía! ¡No, no, 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 no! ¡Madreta a la ciudad de mí también! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta la rima! ¡Gracias! ¡Gracias!